no se puede jugar de dos jugadores espera 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 esta vez donde están mis modales bueno ahora si donde están mis modales hoy vamos a jugar level yo voy a jugar level y me lo voy a intentar pasar lo más rápido posible y para eso bueno no 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 por pocos días que tiene ya le sacaron una copia enserio a ver ya le sacaron una copia ok ok le toca este de los pinchos salta antes salta en el otro tiene que saltar antes en el otro hace tiempo que no juego esto entonces voy a ver mis habilidades de que yo soy Gael y ese es el que esta jugando a ver osea Ian soy el primo de Gael para los primos el es el primo el es el primo a ver ahora ay 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 si escucho en el otro formal, es que en la tableta tiene un burro a ver, tiene un burro que hace como que el burro se bebe es que llevo 2 minutos ah, pero no puede ser, no puede ser, no puede ser yo la otra vez creo que lo hice de una forma, uy no más épica ahí está ahora me sube aquí, y esta cosa nos va a llevar así y pam, mira, pam, ya acá, pam a ver, aquí aquí me tengo que detener si, 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 lo sabía, lo sabía, lo sabía la penúltima va a ser trampa sabía, sabía que la penúltima estos son bloques el último no ahí está él es el mejor si saltas, no tengo idea a ver, esta te va a doble pero tengo que correr porque es casi temor ah, los controles están invertidos a ver, una tropa aquí, ¿cierto? ay, 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 ay porque digo que voy a ir tanto el rato ten cuidado que? desde cuando salí? uy 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 uno dos tres cuatro y bien hay aquí voy a dejar de decir es el hiper salto uy 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 ya mejor ya ya mejor dejo de decir bueno ya llevo casi cinco minutos bueno bueno que nada invirtieron los colores los controles y i am blue llevo uy 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 listo ahí está ahora plataformas no? uy 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 el de la mitad no se rompe el de la mitad no se rompe bien ya mejor dejo de decirlo ahora se van a invertir estas cosas correle 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 ahora corre subete rápido y ahora se van a hacer estas cosas ok este listo el último no el último no tienes que esperar el último tienes que esperar cinco minutos ya llevamos ok es mucho uy 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 el último no el último no lo que pasa el último no el último no si no Intentando Aquí va a aparecer una cosa Ahí está, ahí está Listo Siguiente nivel Haceme reparar tus ojos A ver, este va a ser trampa, verdad Alguien quiere dibujar Esa es trampa, esa es trampa Quieres dibujar algo en la pantalla Seis en el Listo pues Yo tampoco A ver, este Uy, uy, uy No te quieren Los portales no te quieren Los portales no te quieren Teletraportar ¿Cómo lo lograste? Era una pelota Tienes siete minutos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete En el seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Uy, uy, uy Ahí está Este Mucha calada No Ese nivel era fácil Era fácil Ese pez y limón Uy 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 ahora me pongo la parte y manco ya se me olvidó como hacer ahí está ahí está ok ya casi vamos quiero que te vean la cara quiero que te vean la cara no puedes aquí los portales son bloques y ahora me tengo que regresar porque los cosas estos uno, dos y pum uy aquí me empiezan a perseguir un montón de cosas ah no 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 creo que era en otro pero el portal está a punto de morir de todas formas no importa si el portal se va a las pullas porque el portal se detiene se detiene antes de que lo puedas alcanzar 10 minutos medio y medio ok ya listo ¿qué hora se doy el portal? ¿dxd? tremenda animación a ver aquí tengo que irme para rato a ver aquí salto salto y ya ya se fue pero ¿por qué no se destruye el portal? este de las sierras es bastante complicado y ahora vuelve creo ahí me asustaste ya valiste lo tengo que hacer grande lo tengo que hacer grande es que lo tengo que hacer grande o sea así y ahora ahora eso está horrible oh 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 no tiene que ir por allá Ian no se puede no se puede no se puede es fácil a ver a ver ¡corra el supercín en Francesco! ¡corra el supercín en Francesco! ¡no quiero ver que te mueras cuando es Francesco! me van a matar me van a atender una trampa me va a aparecer en toda la cara me van a matar me van a matar El segundo, si aún no recuerdo, era trampa. ¿Y cuándo se te acaban? Ah, este es el de Flappy Bird. ¡Boom! Se te golpea arriba. Este es el mundo del Flappy Bird. Es el que yo pierdo siempre. ¡Boom! Se pasó para arriba, ¿verdad? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No puedes confiarte nunca en este juego. ¡Córrele! ¿Por qué mis saltos te están volviendo más pequeños? ¡Quítate! ¡Flappy Bird! 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 ¡Hombre ser feliz! y va para abajo, ¿verdad? no entendía a ver, ¿ahora con qué me vienes? level de sabía que me ibas a vender una trampa es que nunca se puede confiar en un juego de trampa, en un juego de troll o sea, ¿por qué? ¿cómo vas a confiar en un juego de trampa? ok, ahora a nivel de gravedad a nivel de gravedad somos una pelota somos una pelota y se tira con 10 pero todavía no puedo tengo que enseñarles algo aquí es el tiempo aquí, justo aquí es el tiempo aquí está el tiempo mejor lo pinto ahí está el tiempo ahora tienen que adivinar guándalo tienen que adivinar en cuánto tiempo me lo voy a pasar ahí está ya no puedo irte a ver, aquí tenemos esto ¿cómo lo quito, güey? dándole lápiz ¿cuál lápiz? ah como que se quita también es que hay un modo no se puede bueno, pero igual adivinen en cuánto tiempo vamos a terminar es que ya vamos a casi por los 20 ok queremos demodarnos menos en la otra parte que nos demoramos casi 30 minutos el hombre hombre ganar ser feliz hombre ver piedra caer ser feliz mira ASMR para tus ojos y boca y le voy a dar un latigazo ahí en 3 2 1 te dolió no ni siquiera me diste un latigazo ay, güey me pegaste igual igual me dolió me pegó pero no me dolió demasiado flaquito casi, casi, casi que me muero ahora como que me vienes ahora como que me viene el karma instantáneo el karma instantáneo el karma yo intento darle un latigazo al karma el karma el karma no pero no no pero no es serio no, güey, ya no, no, no me dolió quedamos y me duele ya ahora sí no, no, no no, no no, no no, no 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 por favor hombre dale latigazo hombre ser feliz listo salto el karma el amaguecito de siempre y ahora que, ahora, ahora, que, ahora, que tengo que saltar el tiro con guión, guión guión uy, casi, casi, casi no amaguecito de siempre agradecido con el de arriba agradecido con el de arriba que no me no, bro, 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 bro ya llevamos un ya llevamos 21 minutos grabando ya vamos a por la media hora ay, an, 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 an ay, an, an ay, que, an, an, an ay, que, an, ah, un edifico ah, wey que la no, no puede ser qué pasó ya, no manches tú no manches me voy para aquí me vamos ahí está la voy a dar un latigazo no, pero, hey 3 2 1 por qué pero, por qué este, no Ya vamos a por 20 minutos En el speed room Hombre Hombre Ahí está Hombre ser triste Hombre ser triste Ah me di fuerte Ahora va a ir a velocidad Hiper ultra mega rápido Me van a matar Me van a matar Por favor ya wey me estoy enojando un poco A ver si no me va a matar ¿Verdad? Se parte la pantalla del celular O se parte mi cara ¿Qué pasa? Se parte mi dedo Cierra puedes quitarte por favor Oh se huyo Los NPCs que me encuentran en el jueguito del 2018 Los que me persiguen Los malos Los en la primera vez De la vez me explotan Oh Están dándole con una regla en mi Al celular Bro Pero no Bro literalmente tiene la granidad del sol Tiene la granidad del sol Que quede aclarar que no estoy entendiendo nada de lo que está pasando ahora Supongo que tengo que irme hasta bajito ¿Hasta bajito? No mejor no Ahora como lo guardo Ayuda ya Salva me ya Ayuda ¿Por qué? ¿Ahora qué? Agua en mi mente Escucharon ese latigazo que me di Agua en mi mente Se muere Épicamente Agua en mi mente 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 we wait wait what waz en el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¿Estás cerca? No ¿Ahora? ¿Estás cerca? ¿Ahora estoy cerca? Lejos Tienes que irte un poco más para atrás ¡Tení! ¡Tení! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Pero ese... Ok, ya vamos 25 minutos en el speech room Y ya, logra pasarse Level, level Ya me lo pasé Me lo he pasado varias veces Y me persigue por todos lados Este es el doner del poder Donde solo el micrófono ¿Esto es Osito Freddy Fazbear? ¡Oh, oh, 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 oh ¿Esto es Osito Freddy Fazbear? Me voy a dar un latigazo Esto va a doler mucho Me voy a ir con el de Osito Agradecido con el de arriba Gracias por todo lo que vi A ver Epicamente se muere y grita Gracias, Dios Ah, mi pero Me estoy pasando demasiado tiempo en este nivel Y no entiendo por qué 26 minutos Vamos a demorar Hasta más Que la otra vez No vamos a poder Recuperar el récord Ni el récord No, no, no Pero ni el récord Pero ni el... Ya, ya, ya Ahora sí Modo serio Pero ni el récord Modo serio Modo serio Epic Modo serio Activado Epicamente Se muere Se debe Lo casucillo Ojalá No, mira Aquí no se ven No se me ven No, mira Aquí está Tu casucito Uy, este es el... Creo que este es el último Nuestro Yo digo que no Vamos 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 No, no Es como una combinación de todos los niveles Yo sé Es por eso Creo que es el último nivel 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 This is osito Freddy Fue Ya casi vamos por 30 minutos Díganlo en un comentario Los videos que me encuentro en un comentario Y ya casi 30 minutos Los videos que me encuentro en un comentario Dale like si amas a tu mamá Dale like si amas a tu mamá O si me quedas 50 años de más Bueno, aquí está la imagen No Aquí está el último Porque aquí tiene la imagen del mes bailando Pop Pone una imagen animada que ni siquiera es de la vida real es animada Y el pez sale bailando con cuello Pop Suscríbanse Suscríbanse O Valdi le va a partir la Suscríbanse O Valdi le va a partir la Suscríbanse Como 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 Mira Justo así Se oye Se oye Es tan fuerte Viste Juro que ni lo escuchaste Verdad Lo escuchaste Mira Mira como se oye Mira como se oye Si Que si es osito Freddy Fazbear Pero el que está haciendo es Hors Soy Yuka El Navarro Osito Freddy Fazbear O Veo Te voy aしました Queazo Wow, que golpe Wow, se te cae un Samsung Wow, la pantalla Se te cae un Un Apple No, wow, la pantalla La cámara, la segunda cámara El botón El botón de encendido El botón de apagado El botón de volumen arriba El botón de volumen abajo El parlante El segundo parlante Wow, no ¿Pero qué es eso? ¿En qué neve más? Creo que voy por el último Que es el último ¿De qué hablas? Cada vez me hago más lento Te persigue Corre No puede ser Tenía que saltar ahí Esto estoy haciendo Ahora trata De ahorrarte el mayor tiempo Y que esa cosa gigante No te agarre y te coma Y te machaca Tienes que ahorrar tiempo Cuando estés en la última No avances Ahora sí ¿Para qué? ¿Para qué? No, tienes dos centímetros Oh, hasta el final Necesitas cinco llaves Debes morir de alguna forma Debes morir de alguna forma Este ha sido el mejor Speedrun que he hecho 33 minutos Pero ese fue el peor No me digas que tengo que volverme a pasar todo esto Bueno, por el momento Vamos a parar esto Y jugamos al modo dos jugadores ¿Ok? ¿Vale? Dos Uno Espera, no sé No tengo idea de quién soy yo Ay, me morí Ah, es que nos debemos de ayudar No, güey Es el primero que llegué No sé de dónde Ay Ok O sea Tienes que intentar adivinar En dónde estás Ay, ay, ay Yo estoy yo Dice un sojito de tiempo No No, mejor no, yo No, güey, no Voy a tratar de descu... Toma Nel 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 No, esta vez Ya nos vemos Ya nos vemos A ver Aunque no puede No se puede subir Tienes que intentar hacerlo Por los lados Pero, ¿por qué soy tan malo? Tengo que darle al geometri El que llegue primero El que llegue primero Mira, mira Voy a llegar Dale, güey Ok, pero le estoy dando El botón de salto No, corre Ok, no, no Yo soy el rosadito Es el bis Señor, salve No, no, no No puede ser que hay dos No puede ser que hay dos No puede ser que hay dos La primera que hago Le damos dos a uno Ok Ok No presiones el botón Intenta Tres a uno Tres a uno Tres a uno Si gano la próxima la gano Lo logré, no sé cómo pero lo logré Pero este juego no me quiere, este juego me odia Este juego me odia, no, este juego me odia Ya, gané Yo tengo las 5 completas No, yo no juego, yo ni siquiera me muero Este juego me odia Este es fácil de encontrar la sierra Y un nolboton Un nolbotonía, no te preocupes No, 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 no se van a hacer grandes sillas Esto lo voy a intentar Ah, pero es que era cierto Se tiene un pincito Dígame tu pierda Dale 3, 2, 1, go Pero No se puede dejar de saltar ¿Están invertidos? ay que precioso el botón te ayuda a molestar algo no wey no wey bueno me voy a quedar acá no me importa que me molestes lluvia de pinchos te voy a poner varios te voy a poner muchos pinchos pero voy a poner te voy a seguir poniendo muchos pinchos pero no puedes voy a molestar no estoy presionando el botón pero nada más me perdí uno no no yo no quiero este es el último que jugamos este es el último que jugamos pero con las tierras voy a poner el botón para molestar voy a poner acá mi celular bueno pues ya que se queda el juego lo dejaré por aquí nos vemos la próxima y suscríbanse a en blue hasta luego adiós